Música Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial En este veremos que es Ill Remote Bueno, básicamente Ill Remote es una aplicación que desarrolló ImageLine En la que tu puedes utilizar tu celular o tu tablet para controlar EFL Studio Vamos a checar rápidamente en el manual para que vean más o menos como se ve en el celular o en la tablet Aquí lo tenemos Aquí se puede ver claramente, por ejemplo Lo que es el Performance Mode, el Piano Mode y varias cosas más Es bastante divertido y bastante útil Ya que si tu quieres utilizar Performance Mode pero no tienes una pantalla o una computadora con Touchscreen Puedes utilizar tu celular o tu tablet Claro, lo primero que tenemos que hacer para activarlo es irnos aquí en Options Nos vamos a MIDI Settings Y vamos a seleccionar este botón de aquí que dice Enable ImageLineRemote Les aparecerá un recuadro de Fireball preguntando si quieren habilitar la conexión entre su laptop o su PC con su celular o tablet Le dan que sí y ya estará todo listo Vamos a hacer una prueba ahorita con Performance Mode para que vean que puedo controlar todo con el celular Nada más le voy a dar Play y comencemos ¡Gracias! 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 Bien, esto fue EL Remote de Apple Studio Está disponible para Android y para iOS Así que si tienes iPhone o alguna iPad lo puedes descargar Y si tienes Android también lo puedes descargar Espero te haya agradado el tutorial Dale manita arriba, comenta que te pareció No olvides suscribirte Y nos vemos ¡Hasta la próxima!